¿Qué pasa con el sistema de transporte colectivo? ¿Qué culpa tiene el pueblo de verse contaminado con tanta publicidad? Por todos lados y sombras de perfiles que declaran ganador una persona diciendo Es ella, es ella por todo el país ¿Quién pagó? ¿Quién autorizó? ¿Por qué? Así como descuidaron los temas más básicos y fundamentales ¿Qué terrible dolor enterarnos de una pérdida humana o la falta de un amigo o familiar que hoy le cambió el destino? A toda una familia por negligencia y omisión al no hacer bien su trabajo Qué triste cargar en los hombros tantos temas de dolor Desde niños aplastados en una escuela hasta los problemas del metro y mucho más Y andar por el país promoviendo lo bueno que hay en la capital Como la falta de agua en algunas demarcaciones O el haber perdido la mitad de las alcaldías con la débil oposición ¿Quién saldrá a desmentir esto? ¿La Fiscalía Capitalina? ¿Como lo de la ministra cuando arropó una mentira y luego se desdijo? ¿O algún diputado de la bancada morenista que promueve Vox en el Zócalo Y se rasgó las vestiduras diciendo que entre todos hicieron la coperacha y pagaron los espectaculares? Lo cierto es que la tragedia viene de la mano de una semana muy complicada En donde al margen del terrible accidente El tiempo habla Como en esta columna lo hemos dicho desde hace mucho Ella no es Ya basta de ineptitudes Pónganse a trabajar o renuncie ¿Será que ahora sí extraditan rápido a los detenidos en Sinaloa? Me parece que van a hacer una agenda fast track Donde no hay mucho que negociar con nuestros socios del norte Y ahora sí tendremos que aplicar el plan DN3 En muchos asuntos políticos Haciendo una analogía Vaya papel que le corresponde al canciller Esperemos un buen resultado por el bien de México Vaya que el presidente le llenaron las tres bases Y le toca batear un cuarto bate Pero aún con este entradón no se deja amedrentar por el bateo Y esto le ayuda a esclarecer y confirmar que su corazón Más que con una candidata o candidato Está con México Sin dejar de reconocer que son buenos algunos aspirantes